Muchos libros de ajedrez son aptos para varios niveles. De hecho, todos los libros de ajedrez de los que hablaré hoy, menos uno, los leí cuando ya tenía más de 2.200 puntos de lo FIDE y de todos he aprendido cosas valiosas. Igualmente podría haberlos leído cuando tenía 1.800 y también les hubiera podido haber sacado mucho provecho. Sin embargo, hoy lo que quiero es optimizar. Hoy voy a hablar de en qué momento me hubiera gustado más leerlos, en qué momento considero que me hubieran sido más útiles. Hola a todo el mundo, soy el maestro FIDE Jorge Ramírez y para que todo sea más organizado, voy a hacer una tier list con 3 grupos de jugadores preparados por ELO FIDE. Atención, no ELO de Lichés, no ELO de ninguna plataforma, no ELO locales, ELO FIDE. El primer grupo es el de los jugadores ocasionales y jugadores de club. Aquellos jugadores que aún no tienen ELO FIDE o que tienen un ELO de hasta 1.800 puntos. El segundo grupo será el de los jugadores avanzados, que son los que están entre 1.800 y 2.100 puntos de ELO FIDE. Y por último tenemos el grupo de los jugadores expertos, aquellos jugadores que tienen más de 2.100 puntos de ELO FIDE. Por cierto, si ves un libro que te interese y quieres saber más de él, recuerda que aquí en el canal cada libro tiene su vídeo propio. Vamos a comenzar con el libro que mejor conozco, Los secretos del ajedrez de principiante a jugador de torneo. Este claramente viene para jugadores ocasionales o de club. Y bueno, es un libro que a mí me hubiera gustado leer seguramente cuando ya sabía mover las piezas y sabía incluso, tenía algo de experiencia, sabía más cosas, podía hacer pequeñas combinaciones, sabía llamar los temas tácticos. Porque yo creo que tiene muchos conceptos que me hubiera sido muy útil aprender. Hay muchos conceptos que tardé años en aprender y que realmente no son tan complejos. Y que haberlo leído en una etapa cuando tenía tal vez unos 1.400 puntos de ELO FIDE a un nivel similar, pues me hubiera ayudado mucho a interiorizarlos, a aprenderlos, a conocerlos y no tardar tantos años en aprender cosas que igual y no eran tan complejas. Definitivamente este libro es fácil de saber en dónde va. Tenemos Los secretos del ajedrez que viene con jugadores ocasionales o de club. Vamos con, uff, este libro. Este libro es el libro que más he disfrutado leer en mi vida. Este es el de Judith Polgar de Cómo rompí el récord de Bobby Fischer y habla sobre su carrera, sobre sus inicios, hasta que a los 15 años obtuvo el título de gran maestro. Entonces es un libro que cuenta muchas anécdotas, cómo entrenaba. Es un libro que realmente es maravilloso. Está muy bien escrito, es muy ameno y además es didáctico. Entonces, al ser un libro que se lee fácil y que también es instructivo, yo creo que es importante leerlo tal vez cuando estemos en nivel de club todavía, ¿no? Donde tal vez nos cueste leer más libros que sean más tediosos, más pesados. En esa etapa es importante que disfrutemos de la lectura, que nos invite a leer más, que nos invite a estudiar más. Por lo tanto, yo creo que este hubiera sido un buen libro para leer más o menos con los 1,700, 1,750 puntos de Elo. Definitivamente hubiera aprendido muchas cosas y lo hubiera disfrutado también. Con más nivel también lo aprendí, disfruté mucho y aprendí muchísimo. Yo lo leí con más de 2,300 puntos de Elo Fide. Pero bueno, recordad que esta es una optimización, una guía personal de cuándo considero que más me hubieran servido, cuándo me hubiera gustado más leerlos. Pero, por supuesto, se pueden leer en distintos momentos, no es que tengas que tener el Elo justo que he dicho. Pero, idealmente, desde mi punto de vista, me hubiera gustado leerlo mucho cuando tenía 1,750 puntos de Elo o por ahí un poco más, un poco menos. Vamos a ponerlo, por supuesto, en jugadores ocasionales o de club. ¡Uy! El libro que sigue. Este libro, bueno, este es un hitazo, ¿no? Es un libro súper popular, súper famoso, el Método Pájaro Carpintero. Un libro que nos ayuda a través de problemas a interiorizar patrones, que es algo muy importante en el ajedrez para poder identificar y encontrar las combinaciones. Porque, claro, cuando resolvemos un libro de problemas, pues nos dice blancas juegan y ganan o negras juegan y ganan. Pero en la partida nadie nos lo dice. Por lo tanto, tenemos que tener nuestro radar bien activo. Poder identificar cuando algo puede haber, ¿no? Entonces, es un libro que tiene problemas de tres niveles de dificultad. Tiene fácil, intermedio y difícil. Y vamos a ver. Como tal, evidentemente, se puede resolver por jugadores de distintos niveles. Pero yo creo que su fuerte son los problemas de nivel intermedio. Y, además, si queremos seguir el método a rajatabla, ser serios con el entrenamiento, pues es algo exigente. Entonces, si nos vamos a exigir, si vamos a aprovechar este libro de problemas de esta manera, yo creo que es un libro avanzado en realidad. Yo creo que es un libro que le hubiera podido sacar mucho jugo cuando tenía más o menos 2,000 puntos de lo FIDE. Porque, claro, tiene problemas que son difíciles, que están interesantes para ese nivel. Y, bueno, para todos los niveles. Pero yo creo que ahí es donde más se hubiera podido aprovechar y hacerse un buen método bajo carpintero cuando se está en ese nivel, yo creo que puede traer muy buenos resultados. Por lo tanto, este es nuestro primer libro que vamos a colocar en la categoría de jugadores avanzados. Si no eres avanzado y tienes el libro, no quiere decir que no te sirva. Recuerda, este es tal vez como un ideal y, además, se puede resolver los problemas de otra manera. Tampoco hay que seguir el método. Y si lo quieres seguir, también está muy bien. También por eso tiene la parte de ejercicios sencillos. Y también puedes irte y deberías de ir probando con los intermedios. Igual los de avanzado ya van muy allá. Vamos ahora con nuestro primer libro de aperturas del día de hoy. El de Combatiendo al Sistema Londres. A ver, en general, los libros de apertura, yo creo que es mejor leerlos cuando se tiene ya un nivel relativamente alto. Cuando se está ya casi en avanzados, probablemente, o ya en avanzados. Por supuesto, no podemos llegar hasta aquí sin saber nada de aperturas. Hay algunos libros de aperturas que son más básicos, que son introductorios. De hecho, en algún video mencioné que la colección de Starting Out podría ser un buen ejemplo de libros de aperturas. La mayoría de ellos para jugadores de club. Pero bueno, este libro también está muy bien explicado. De hecho, Chess Stars también tiene, en esta editorial, muchos libros que se pueden utilizar de distintas maneras. Porque tienen como una pequeña introducción y ya después algo más profundo. Entonces, tal vez jugadores que todavía no tienen un nivel tan alto, pues con la introducción de cada capítulo, pues pueden aprender muchas cosas que les son útiles y suficientes probablemente. En fin, yo creo que viendo que la mayoría de jugadores de club les molesta mucho el sistema a Londres. Es una apertura que realmente les suele causar dolores de cabeza. Pues igual, cuando yo hubiera tenido 1700 puntos de él o más o menos, me hubiera venido muy bien. Recomienda distintas opciones, distintos caminos para que podamos elegir aquel que mejor se acomoda a nuestros gustos o a otras aperturas a las que nos puedan transponer. Entonces, definitivamente, este es un libro que con 1700 puntos de él o Fido, un poco más, un poco menos, me hubiera gustado leer mucho y me hubiera quitado dolores de cabeza contra el sistema a Londres. Que bueno, afortunadamente, en esa época, cuando yo tenía ese elo, el sistema a Londres no era un problema para nadie. Pero ahora sí que lo es para muchos. Entonces, yo creo que para jugadores de club de más o menos ese nivel, este libro les puede traer muchas respuestas. Por lo tanto, tenemos aquí otro libro que viene para jugadores ocasionales o de club. El que viene es todo un clásico. Los siete pecados capitales del ajedrez. Que habla sobre los aspectos psicológicos a la hora de jugar ajedrez. Esto es muy importante. Ahora recuerdo que, curiosamente, una entrevista vi a Pepe Cuenca decir que este era su libro de ajedrez favorito. Sin duda, un libro de ajedrez muy interesante. Yo creo que, ya que maneja varios aspectos psicológicos y que se basa mucho en experiencias que si las hemos vivido, las podemos entender mejor. Yo creo que nos va a ayudar más si ya tenemos cierto recorrido en el ajedrez. Si ya tenemos cierta experiencia. Si no, muchas cosas nos van a sonar tal vez ajenas. Las vamos a ver como, sí, posibles. Pero no nos vamos a identificar tanto, ¿no? Yo creo que los aspectos psicológicos pueden ayudar mucho si ya hemos vivido la experiencia. Si ya nos hemos encontrado en situaciones similares. Por lo tanto, como considero que se le puede sacar más provecho cuando ya se tiene más recorrido en el ajedrez. Yo voy a poner los siete pecados capitales del ajedrez como un libro para jugadores avanzados. Lo voy a poner con dos mil de elo. Yo creo que ya hemos vivido muchas de las cosas que aparecen aquí. Y vamos a comprenderlas mejor, ¿no? Por supuesto, si lo leemos antes podría ayudarnos a evitar o a ser más conscientes de algunas cosas de ellas. Pero no lo sé. A lo mejor no lo llegamos a comprender con la misma profundidad o de la misma manera para realmente poder solucionar o mejorar esos aspectos psicológicos. Por lo tanto, sí. Lo vamos a poner con jugadores avanzados. Los siete pecados capitales del ajedrez. De todas formas, recuerda que esto es una opinión personal. Si has leído algunos de estos libros, pues estaría muy bien que compartieras tu opinión aquí en los comentarios o de otros libros de ajedrez que tal vez no mencione en este vídeo. Pues en qué momento te hubieras gustado leerlos. Por qué consideras que hubieran estado bien en una etapa o en otra etapa. En fin, vamos con... Es que qué calidad de libros tenemos aquí en el canal, ¿eh? Los cien finales que hay que saber de Jesús de la Villa. Vamos, este libro revolucionó completamente el estudio de los finales. Hizo que toda la gente que no le gustaban los finales empezara a estudiar finales. Porque, claro, muchos de los libros de finales hay que reconocer que son algo complicados, tediosos. Entonces, lo que ha hecho Jesús de la Villa con este libro es ponerlo en un nivel alcanzable, hacerlos más prácticos. Además, tiene una forma de escribir muy didáctica y también muy amena que en realidad el libro no se hace para nada pesado, se disfruta. Y, bueno, hay que decir que muchos jugadores cuando todavía tienen, yo que sé, un nivel de 1500, 1600, tal vez no tengan que saber 100 finales, ¿no? Tal vez con 10 o 15 que son importantes, que son más frecuentes y básicos, más fáciles de entender también, tal vez sería suficiente. Por lo tanto, yo creo que sí es importante que jugadores del club o que estén en, pues sí, en esos niveles, sí aprendan finales. Ya vimos que además el aprender finales ayuda mucho. En otros videos hemos hablado a mejorar nuestra visión estratégica, nuestro conocimiento estratégico, el ver cómo actúan las piezas, el jugar en base a planes. Pero aún así, igual y para los 100 finales, yo creo que quien más le hubiera sacado provecho, bueno, quien más le sacaría provecho o en el momento en el que yo más le hubiera sacado provecho, hubiera sido igual y por ahí de los 1900, 1900 puntos de él o me parece un excelente momento para ponerse en serio a ver los 100 finales que hay que saber, ¿no? Igual y con 80 y que se adquieran a ese nivel, nuestro juego mejorará muchísimo. Antes puede que no sean tan necesarios tantos finales. Después vamos a ponerlo con avanzados a Jesús de la Villa y los 100 finales que hay que saber. Tenemos ahora, Atacando la Karo Khan, del gran maestro de élite, Alexei Dreyev, ahora ya enfocado como entrenador. Y bueno, este es un libro de la Karo Khan que es realmente avanzado. Es muy completo, está muy bien, pero desde luego no es un libro para aprender conceptos, no es un libro para aprender la Karo Khan. Es un libro cuando ya muchas cosas con verlas jugadas nos quedan claras, cuando solo hay que hablar de pequeños detalles tal vez, pero igual y no de tantas ideas estratégicas. Y claro, si ya se tiene experiencia en la Karo Khan, mucho mejor. Este desde luego yo lo considero un libro para expertos, ¿no? Si tú no tienes todavía 2100 puntos de Lofide o no estás por ahí, tal vez no es el momento en el que le puedas sacar más provecho a este libro. Desde luego puedes aprender cosas, pero yo creo que alguien que tenga 2150 puntos de Lofide, que ya juegue a la Karo Khan, que tenga experiencia, bueno, que no juegue a la Karo Khan, que juegue contra la Karo Khan, porque es un libro para atacar a la Karo Khan. Si bien jugadores con la Karo Khan, pues pueden aprender también de qué pueden esperar de sus rivales, ¿no? Que tal vez puedan leer este libro. Pero bueno, una buena arma para la Karo Khan, que además recomienda la variante del avance, que es de las más peligrosas. Yo creo que haber leído este libro con unos 2150 puntos de Lofide hubiera sido muy, muy útil. Y sí, vamos a ponerlo. Tenemos nuestro primer libro que es para expertos. Un libro de aperturas, pero que ya es realmente avanzado. Viene ahora una colección que en español salió en tres tomos, el de Mates Esenciales del gran maestro John Nan. Y bueno, este libro... Bueno, tengo el dos porque, bueno, fue el que agarré. Pero bueno, este es un libro que tiene problemas de jaque mate de cinco niveles distintos. Ninguno de ellos realmente muy complicado. Por lo tanto, yo creo que es un buen libro para ejercitar un poco el cálculo, para resolver problemas con frecuencia cuando somos jugadores ocasionales o de club. Este es un libro que podría ser, por ejemplo, un buen complemento para los secretos del ajedrez si queremos combinar conocimiento y resolver algunos problemas. Además, pues yo creo que con unos 1,400, 1,500 puntos de Elofi, de un nivel así, sería muy buen libro para resolver. Incluso 1,300. Hay que decir que yo resolví los tres tomos y más de una vez con más de 2,300 y me ayudó. Muchas veces viene bien a hacer ejercicios de táctica que no sean tan complicados, ¿no? Para mantener el cerebro un poco en forma con eso. Tampoco hay que resolver siempre problemas más que nos lleven 15 minutos resolver. Pero bueno, definitivamente, este va para jugadores ocasionales o de club. Y hubiera sido un libro que me hubiera gustado mucho resolver. Igual cuando tenía por ahí unos 1,400 de Elofi, de muy entretenido, muy interesante, didáctico también. Entonces, definitivamente, ocasionales o de club. Nuestro siguiente libro, tenemos ahora a un autor latinoamericano. Tenemos al gran maestro Zenón Franco con su libro, Usted Juega. Este es un libro en el cual tenemos que simular una partida para ver si podemos encontrar los mismos movimientos o movimientos que hubieran sido buenos en la partida en relación con partidas famosas de grandes maestros. Entonces, este método, de hecho, yo lo conocí en las revistas Haki, una revista de ajedrez de hace muchos años. Y yo resolví muchos cuando era un jugador de club, cuando tenía 1,600, 1,700, 1,500. Y la verdad es que me ayudó mucho, ¿no? El simular estas partidas, el ponerme a concentrar, el comparar mis jugadas con las jugadas de los maestros, es algo que me ayudó mucho. Yo leí, yo resolví esas partidas, esos ejercicios con este método en revistas cuando tenía ese nivel. Pero este libro lo hice ya cuando tenía, creo que todavía no más de 2,300, pero más de 2,250, así es que. Y también le saqué mucho provecho. Pero bueno, la verdad es que en su momento me hizo mucho mejorar. Así es que yo creo que alguien con 1,700, un jugador de club, le puede sacar muchísimo provecho, ¿eh? Muchísimo provecho, muy recomendable para simular partidas y comparar nuestras jugadas con las de los maestros. Y por supuesto viene explicado el por qué una jugada es mejor que la otra, ¿no? Entonces vamos a poner este libro con jugadores ocasionales o de club que ya va tomando la delantera en nuestra lista. Un nuevo libro de aperturas. En esta ocasión, todo un repertorio. Todo un repertorio en un libro no es fácil, tampoco es tan, tan grueso. Tiene 350 páginas. Entonces, keep it simple. Manténlo simple, manténlo sencillo. 1, E4, para comenzar con E4. Y este es un libro que tiene un repertorio que la verdad es que sí es fácil de aprender. Las jugadas y los conceptos son relativamente sencillos. Entonces, es muy interesante y además son buenos, que esa es otra cosa que es importante. A veces, por poner cosas simples, a veces se recomiendan jugadas que tienen algunos defectos que no son tan buenas, que sí, que por intentar no complicarnos, pues cedemos mucho, ¿no? O tienen algún defecto. Pero este en realidad creo que está muy bien pensado, muy bien elegidas las variantes. Y bueno, yo creo que de todas formas a un jugador entre club y avanzado, le vendría bien, ¿no? De hecho, sí, tal vez para avanzados. Es que este está muy en la frontera. Este está muy en la frontera. Yo creo que haberlo leído, tal vez lo voy a poner un poco más en avanzados, porque si bien las variantes que recomienda son correctas, y está muy bien explicado, más o menos los planes a seguir después, haciéndolo muy comprensible, yo creo que también muchas variantes son de un carácter posicional, y tal vez ya tener una mejor comprensión del juego posicional, del juego estratégico, nos va a poder ayudar a sacarle más provecho a estas variantes. Así es que lo voy a poner alrededor de los 1.800, pero tirando más para 1.900 que para 1.700, ¿no? Entonces, entre 1.800 y 1.900 me hubiera gustado más leerlo. Por lo tanto, este libro lo vamos a poner en la categoría avanzados, pero está muy ahí, muy ahí en la frontera. Tenemos ahora el libro de pensar dentro de la caja. Este sí que está en español también. Y, bueno, este es un libro muy interesante. Es un libro que a mí me ayudó mucho. Me ayudó mucho, por ejemplo, a superar mis apuros de tiempo. Yo antes tenía un grave problema con eso. Y tras leerlo y aplicar los cuatro tipos de decisiones que menciona aquí, pues la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Aún así es un libro que habla de todos los aspectos del entrenamiento prácticamente. Es de la psicología del entrenamiento. Habla de nutrición. Habla hasta del uso de módulos. Entonces, es un libro muy interesante. Y yo creo que, aunque puede ser aprovechado por todos, tiene características similares a la de los siete pecados capitales del ajedrez, en el cual el tener experiencia, el haber vivido muchas de las cosas que vienen aquí, nos puede ayudar a comprenderlas mejor. Por lo tanto, sí, yo lo voy a poner este libro igual y hasta más. Yo creo que es un libro que con dos mil, entre dos mil y dos mil cien, me hubiera gustado mucho leer. A pesar de que lo hubiera podido haber leído con mil quinientos y aprendido cosas y tal. Sobre todo, yo creo que algo que es muy aprovechable en todos los niveles, y sobre todo, por ejemplo, para entrenadores es la parte de la psicología sobre el entrenamiento, sobre improvement, sobre la mejora. Entonces, yo lo voy a poner en avanzados. Y sí, tal vez con dos mil, dos mil cien puntos de lo FIDE, me hubiera gustado mucho, me hubiera sido muy útil leerlo. Y bueno, se han parejado aquí avanzados con jugadores ocasionales o de club. Tenemos ahora un súper clásico. Los grandes maestros del... No, los grandes. Este es otro súper clásico. Me quedé con los clásicos. Mis geniales predecesores de Garikasparum. Una colección de cinco libros. Potentes, eh, gruesos. Este creo que es el tomo más grueso, el de Carpo, que también menciona a Kors, ¿no? Y por supuesto tiene su capítulo. Y bueno, toda esta colección es potente, es pesada, tiene las partidas bien analizadas. Es una buena forma de conocer la historia del ajedrez. Desde, bueno, pues desde sus inicios prácticamente los primeros grandes jugadores hasta... hasta Casparo prácticamente, ¿no? Hasta que acaba con Carpo. Por eso son sus predecesores. Y yo creo que es un libro que si lo queremos estudiar bien, si queremos estudiar bien las partidas, ya hay que tener cierto nivel, ¿eh? Yo creo que con dos mil cien puntos de lo FIDE sería un buen momento para leerlos bien. Por supuesto, muchas de estas partidas es importante conocerlas antes, pero ahí se les puede tal vez sacar mucho provecho. Quizá un poco menos de él, un poco más, pero yo definitivamente creo que con dos mil cien puntos lo hubiera podido aprovechar mucho. Yo los leí cuando tenía dos mil doscientos y algo, pero también les saqué mucho provecho. Pero ya con dos mil cien les hubiera sacado mucho provecho. Por supuesto, si te encanta la historia, tiene una cantidad de anécdotas sorprendentes. Te enteras de todo como si lo hubieras vivido. Así es que también se puede leer simplemente como un libro de historia y pasar las partidas pues con relativa rapidez, ¿no? Sin ser muy riguroso en su análisis. Sí, lo que quieres es leer la historia, pero si le quieres sacar el máximo provecho, yo digo que leerlo por ahí con unos dos mil cien, dos mil cientos cincuenta puntos de lo FIDE estaría muy bien. Para leerse esa colección, es un buen rato, son muchas partidas. Lo tenemos como libro para expertos. Viene ahora otro libro de aperturas, esta vez también para un repertorio, pero ahora con las piezas negras. El repertorio de Nikos de un repertorio clásico para responder a D4 con D5. Entonces, este es un libro de aperturas que me gusta, que además tiene capítulos en donde también explica aspectos estratégicos, aspectos de la estructura de peones para ayudarnos a comprender no solo las jugadas, sino también los planes, las ideas generales, que entendamos más lo que sucede y que de esta manera nos ubiquemos más y sepamos mejor qué hacer una vez salgamos de la apertura o incluso si nos olvidamos de las jugadas o nos hacen jugadas que no aparecen o que no conozcamos, pues más o menos que estemos orientados, que sepamos qué podemos hacer. Entonces, es un libro que yo creo que con unos dos mil puntos de lo FIDE, es decir, también tiene su rigurosidad. Se puede leer con varios niveles, pero yo creo que con ese nivel se le puede sacar mucho, mucho provecho, se pueden aprender muchas cosas, tiene variantes suficientemente serias, algunas más complicadas, otras menos complicadas. Por ejemplo, lo que recomienda contra la catalana, ya lo hablé en su momento en su vídeo, me parece que es algo complejo, pero en general el vídeo, el libro es muy comprensible y yo creo que dos mil puntos de él lo me hubiera gustado, ¿no? Este vamos a ponerlo con jugadores avanzados, dos mil puntos de él hubiera sido un excelente momento para leer este libro. Ahora viene una joya del ajedrez actual. Este es uno de los mejores libros escritos últimamente, es un libro del gran maestro de élite y además retador en un match por el campeonato del mundo, Boris Gelfand. Entonces, este libro en español se llama La toma de decisiones en el ajedrez posicional, está ya traducido y bueno, es un libro que habla sobre cómo Gelfand toma sus decisiones, ¿no? Y entonces, o qué factores observa, tiene ahí partidas analizadas muy interesantes y claro, es comprensible, se puede leer a varios niveles, pero desde luego, si queremos entender cómo toma las decisiones un jugador de élite y sacarle el máximo provecho, tenemos que tener ya un buen nivel y definitivamente este es un libro que yo leí con 2.300 puntos de Elofide y me parece además un buen momento, igual 2.200, 2.300 se puede tal vez comprender en mayor profundidad su pensamiento y sí, este libro vamos a ponerlo para expertos, aunque se puede leer en distintos niveles y disfrutar mucho, pero expertos es un momento cuando dice un jugador experto donde se le puede sacar el máximo provecho en mi opinión. tenemos otro libro que en su momento fue muy popular y lo sigue siendo Los Secretos de la Estrategia Moderna en Ajedrez de John Watson, este es un libro revolucionario en realidad porque es un libro que habla sobre cómo cambió la estrategia sobre los avances después de la muerte de Nimzovich que si no recuerdo mal fue en 1935, entonces, cómo siguió evolucionando el ajedrez, entonces, tiene muchos conceptos, muchas ideas que seguramente si hubieran sido vistas por jugadores previos, si hubieran visto por vistas por Steining, por Lasker, por Capablanca, pues, hubieran dicho pero qué horror de jugadas, qué está pasando aquí, entonces, es un libro muy interesante y quiero aprovechar para decir que muchas veces cuando hay libros nuevos se considera que entonces ya los viejos han quedado obsoletos, que entonces como está este libro pues ya las ideas de Lasker, de Capablanca y tal no importan, no, en realidad se aportan cosas nuevas, se buscan excepciones, pero eso no descalifica automáticamente todo lo que había antes, entonces, yo creo que es un libro que es importante leer si ya se ha leído a los clásicos, si ya se tiene buen conocimiento sobre los conceptos que existían antes porque entonces vamos a poder entender mejor aquellas excepciones que aparecen aquí, cómo fue evolucionando el ajedrez, cómo fueron apareciendo nuevas ideas y eso nos va a ayudar mucho más a saber cuándo podemos aplicar ciertas excepciones, cuándo cosas que antes estaban consideradas, consideradas mal, pues de pronto se descubrió y dice, mira, puede estar bien por esto y por esto o en tales situaciones o por ciertas características, entonces, es un libro que me hubiera gustado leer definitivamente después de, como dije, ya conocer bien a los clásicos, que ya tiene algo de experiencia, probablemente unos 1900 puntos de Alofide hubiera sido un muy buen momento para ver todas estas, esta excepción, estos conceptos, es un libro muy muy interesante de verdad, vamos a ponerlo con jugadores avanzados, tenemos este con jugadores avanzados, tenemos ahora otro libro de ajedrez que también está traducido al español, este en español se llama Desarrolle su cálculo en ajedrez, es el volumen 2, el de finales del gran maestro francés Romain Édouard y bueno, este libro tiene problemas que nos ayudan a mejorar en el cálculo con, de distintas maneras, tiene distintos temas y distintas formas de entrenar el cálculo y los problemas son bastante desafiantes, son exigentes, por lo tanto, desde luego, yo diría que este es un libro para expertos, los problemas son difíciles, son buenos, son interesantes, pero difíciles, este es un libro que igual y con, yo con 2,300 me equivoqué en muchos y lo, me hizo sufrir, vamos a poner en 2,250, 2,300 un buen momento para leer este libro definitivamente, si estás buscando problemas que te, que te causen problemas, pues si tienes un nivel similar, pues este es un, un buen libro o si conoces a alguien que tiene un nivel similar y le quieres regalar un libro y no sabes que libro de ajedrez regalarle, pues bueno, ya sabes, bueno, aquí tienes muchísimas recomendaciones, en fin, este libro sí que es un libro para expertos que ya empieza a recuperar, me gusta ver que bueno que tenemos libros aquí en el canal de todos los niveles, que bueno, hasta no hacer la lista tampoco lo tenía como del todo claro, siempre he ido eligiendo libros que me parecían interesantes, en fin, vamos con otro libro, este es del gran maestro Cotronias, gran maestro griego muy fuerte y es el manual de batalla del gran maestro, a ver, si el título se llama manual de batalla del gran maestro ya se entiende que para jugadores fuertes, entonces es un libro que está dirigido a jugadores que acostumbran estar por arriba en los torneos, estar ganando en torneos, entonces vamos, este desde luego van expertos y diría que me hubiera gustado leer cuando, no sé, cuando tuviera 2,400, pero como todavía no tiene 2,400 de lo feed no lo puedo decir, mi máximo ha sido 2,350 y tantos, pero bueno, o sea, con mi nivel me gustó mucho leerlo, con 2,300 y algo que lo leí y bueno, manual de batalla del gran maestro, un libro que habla sobre varios aspectos prácticos a la hora de tomar decisiones sobre repertorio, sobre varias cosas, incluso en las partidas y cómo afrontar varias situaciones cuando se está en esa situación, entonces desde luego el manual de batalla del gran maestro, este viene para los libros expertos por mucho. Tenemos ahora Comprender el juego de peones en ajedrez, un libro que habla sobre las estructuras de peones, un libro de Drassen Marovic y bueno, marca las, bueno, se enseña las estructuras de peones clásicas sobre todo, tenemos peones colgantes, peón aislados, entonces, ¿qué otras estructuras tiene aquí? Solo para no decir una que sea peones pasados, peones doblados, cadenas de peones, entonces, es una buena introducción a las estructuras de peones, ¿no? Que es un, que es parte importante de la estrategia, si quieres aprender conceptos estratégicos, pues definitivamente es un buen libro, porque, claro, los peones son el alma del ajedrez, como decía Philidor, porque según como los coloquemos, van a tener distintas posibilidades nuestras piezas, mayores, menores, mejores, peores, entonces, el colocarlos de manera correcta y después el saber qué hacer con nuestras piezas, según como los tengamos colocados, es muy importante y comenzar con estas estructuras, pues desde luego es importante, ¿no? Conocerlas, por lo tanto, yo creo que este es un buen libro para jugadores de club, ¿no? Que se quieran iniciar en esto de las estructuras de peones, probablemente con 1700 de Lofide ya se pueden entender muy bien muchas de las cosas que vienen aquí y definitivamente hubiera sido un nivel con el cual me hubiera gustado leer este libro de comprender el juego de peones en ajedrez, vamos a ponerlo con jugadores ocasionales. Ahora, Mart Boreschi ha sido reconocido como el mejor entrenador del mundo en ajedrez por mucha gente, por muchos grandes maestros y vamos, es toda una eminencia, bueno, era una eminencia, descanse en paz, murió hace poco relativamente y bueno, tenemos aquí uno de sus libros, el de técnica para el jugador de torneo, entonces, este libro pues nos habla de la técnica, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, cómo ser capaces de exprimir ventajas, de cómo poder ganar una posición con una pequeña ventaja, está siempre el clásico, la clásica frase cliché del resto es cuestión de técnica, pues bueno, si no sabemos técnica, tal vez nos va a costar sacar provecho, ¿no? Pues, a lo mejor nos quedamos con una pieza un poco mejor que la otra, pero todavía hay que ganarla, todavía hay que presionar, entonces, pues aquí es un libro dedicado a la técnica, está además coescrito con Yusufo, su gran discípulo que también es un gran entrenador, entonces, este libro definitivamente va dirigido para jugadores expertos, este es un buen libro para leer con 2000 puntos de Elofide, por ejemplo, yo creo que es un buen momento para empezar a pulir la técnica y seguir varios de los principios que vienen aquí, uno de los más famosos es el principio sin prisa, cuando tenemos ventaja, no hay que ir ahí rápido, hay que ir con calma, con paciencia, mejorando la posición, quitando el contrajuego al rival, entonces, sí, un libro para la categoría de expertos, ahora viene toda una colección y acá hablamos de Yusufo, el alumno Boresky que coescribió el otro libro, pues tenemos aquí el método Yusufo, una colección de 10 libros que está potente, está muy bien, tampoco son tan gruesos y es, ya como lo dije en su vídeo, este es el mejor método de entrenamiento en ajedrez que conozco, si tuviera que recomendar un único libro de ajedrez, este es el que recomendaría, bueno, aunque son 10, igual y si no tendríamos aquí un megatomo, pero bueno, todos juntos y es una colección increíble, está muy bien porque además de explicar los conceptos y las ideas en los que hablan cada tema, pues después te pone ejercicio sobre este tema, lo cual hace que podamos poner en práctica inmediatamente lo que acabamos de estudiar, que es algo que no siempre es fácil en el ajedrez, entonces, magnífica colección de 10 libros, que nos busca llevar pues prácticamente desde jugadores ocasionales de club hasta ser jugadores expertos, es un largo recorrido, por supuesto nos dice que no solo con el método va a ser suficiente, que tenemos que hacer otras cosas, eso ya en el vídeo específico del libro podéis saber más para no enrollarme aquí con todo esto, pero bueno, es un libro que igual estaría muy bien empezar a leer cuando se tienen unos 1,600 puntos de lo FIDE, 1,700, y si se es serio, si se es disciplinado, si se es constante, si se resuelve el libro siguiendo las indicaciones que dice y haciendo las cosas que hay que hacer además del libro que también las indica y yo supo, yo creo que es un método que definitivamente nos puede ayudar a progresar muchísimo, entonces, abarca varios pasos, pero empezar, empezar a verlo, a mí me hubiera gustado que cuando tenía 1,600 puntos de lo FIDE hubiera parecido este método, tomármelo en serio y seguramente me hubiera ayudado a progresar muchísimo y a un buen ritmo, va súper igualado, súper igualado los libros en los grupos de jugadores, me da mucho gusto la verdad, entonces tenemos ahora, bueno, para terminar de igualar porque ya el título lo dice, preparación de aperturas de gran maestro, y un libro del gran maestro Jan Elves que nos habla sobre la preparación de aperturas en serio, cómo podemos o cómo debemos elegir nuestras aperturas, cómo debemos trabajarlas, pero enfocado principalmente a un nivel alto, por supuesto, también tiene ahí un apartado donde dice, nos ayuda cómo hacerlo también si no somos jugadores todavía expertos, somos jugadores de club, qué cosas, qué factores deberíamos de tomar en cuenta, por lo tanto, también es un libro muy útil para entrenadores, se pueden sacar ideas muy importantes, muy interesantes, pero desde luego yo creo que quien más le va a sacar provecho, es un jugador que ya tiene un buen recorrido, que sabe trabajar, que está dispuesto a trabajar y que quiere optimizar, que quiere sacar un mayor provecho, tiene consejos muy interesantes, entonces desde luego este es un libro que va para expertos, leerlo con 2200 por ejemplo, yo creo que está muy bien, es un libro muy recomendable a ese nivel que nos puede ayudar a cambiar y a mejorar sobre todo la forma en la que trabajamos las aperturas, que tampoco hay que trabajarlas como jugadores profesionales cuando tenemos 1700 puntos de lo fide, entonces definitivamente este es un libro para expertos, ya se me está acabando aquí el espacio, lo tengo que poner por aquí, tenemos otro libro para expertos y tenemos un libro del gran maestro chileno, el de estructuras de ajedrez, una pena que siendo un libro de un gran maestro cuyo idioma natal es el español, que solo se encuentra en inglés, además de que ha sido un exitazo, ¿por qué no ha sido traducido al español? En fin, un libro sobre las estructuras de peones que también me parece que revoluciona el estudio de esta fase porque hasta antes de este libro la mayoría eran como el que mencionamos del juego de peones, de Marovic, en donde se abordan las estructuras clásicas, las estructuras pues más habituales antes, pero aquí se abordan por familias de aperturas, las estructuras más comunes en la India de Rey, en la Eslava, en la Siciliana, en la Francesa, entonces eso nos hace, bueno nos enseña, nos muestra muchas estructuras de peones que no suelen aparecer en los otros manuales de estructuras de peones, en los otros libros de estructuras de peones, creo que está muy bien hecho, es muy interesante, definitivamente cuando ya conocemos las estructuras clásicas que de todas formas aquí también las menciona pero va más allá, yo creo que es un buen libro para leer, yo lo consideraría un segundo paso, yo leería primero otros libros de estructuras de peones más básicos, más clásicos y tal vez este leerlo con unos que será mil novecientos, dos mil puntos de lo pide es cuando más se le puede sacar provecho, desde luego también se puede leer con otros niveles, y jugadores de club podrían leer por ejemplo las estructuras de sus aperturas, pero recordad estamos optimizando, que yo diga un elo y si tú no tienes ese elo, no estás cerca de elo, no quiere decir que no te sirva para nada, recuerda lo que dije al inicio del vídeo, muchos libros funcionan o son aptos para jugadores con un rango muy amplio, de hecho en la mayoría de libros pongo para para qué jugadores considero que podría venir bien el libro, para qué rango, pero ya optimizando, poniéndonos exigentes, a ver este es un libro que me hubiera gustado leer, seguramente con unos dos mil puntos de elo fide, de hecho me ayudó mucho, leyéndolo con más de dos mil trescientos, había muchas cosas aquí de estructuras que no sabía, lo cual nos muestra todo el camino, todas las cosas que nos quedan aún por aprender, en fin, vamos a poner este con dos mil de elo más o menos, entonces lo tenemos en jugadores avanzados, tenemos ahora el manual de ajedrez de los errores evitables, otro libro que habla sobre aspectos prácticos y psicológicos en el ajedrez, también del gran maestro Román Eduard, me parece que sus libros son muy buenos y también me parece que son libros que jugadores ya con un buen nivel los pueden aprovechar más, si bien nos habla de errores que le hubiera gustado evitar, que es importante conocerlos para evitarlos, sobre todo desde el punto de vista psicológico práctico, no sé si pasa un poco lo mismo que con los siete pecados capitales del ajedrez o con el de pensar dentro de la caja, que igual y cuando tenemos más experiencia los comprendemos mejor, tal vez estoy equivocado con todo esto y sería mejor leer los errores antes de evitarlos precisamente porque los queremos evitar, pero no sé, de todas formas con 2000 de él todavía nos queda largo recorrido, si queremos seguir mejorando y nos quedan muchas cosas que podemos mejorar, que podemos evitar más adelante, pero igual y el haberlos vivido algunos de ellos o cometidos nos va a ayudar a entender mejor, la verdad, al final de cuentas los seres humanos entendemos mucho cuando vivimos las cosas, las vemos de una manera distinta, saber que a alguien le ha pasado algo a que nos pase a nosotros, desde luego hay un dicho muy famoso que no recuerdo de quien sea la frase que dice que claro, como no nos da tiempo de vivir todas las cosas y aprender de todos nuestros errores, pues tenemos que aprender de los errores de otros, entonces aprender las experiencias de otros también es muy útil y no lo sé, igual he exagerado con este punto de que hay que vivirlo, pero no lo sé, yo creo que es importante haber vivido por lo menos unas cuantas cosas, así es que es un libro que yo creo que con dos mil puntos de Elofide me hubiera gustado mucho leer, vamos a ponerlo con avanzados, tampoco para expertos, pero igual y con mil setecientos puede que sea algo pronto, que muchas cosas nos van a sonar todavía ajenas y después tal vez ni siquiera recordemos y acabemos cometiendo estos errores por no haberlos comprendido bien. Bien, ahora sí, un clásico con el cual hace rato me equivoqué con el título cuando decía el de los geniales predecesores, el de mis geniales predecesores, este es Los grandes maestros del tablero de Reddy, un súper clásico, los seguidores del canal sabrán sin duda que este es mi libro favorito de ajedrez, es mi libro favorito de ajedrez porque fue de los primeros libros que leí y cuando le leí se me abrió, se me abrieron los ojos, se me abrió la mente a lo que es el ajedrez en realidad, a toda la estrategia que hay detrás, a conocer cómo es el pensamiento de los jugadores y además el ver pensamiento de distintos jugadores que viene aquí muy bien explicado por Reddy, cómo veían el ajedrez, por qué decidían sus jugadas, fue una cosa que me maravilló y me hizo descubrir todo lo que había detrás, el empezar a introducirme realmente en el ajedrez de verdad. Entonces, es un libro súper interesante, me gusta mucho, bueno, yo tengo aquí la edición en francés, por eso igual no suena, este libro lo leí en ese momento, es el que dije que ya había leído antes de tener 2200 de los que analizo aquí y que además volví a leer con 2300 y más y me gustó más, comprendí más cosas y creo que eso es natural, mientras más nivel tengamos, más vamos a comprender de todos los libros en realidad porque incluso con las jugadas aunque no haya explicaciones, las entendemos mejor. un libro que disfruté tanto, que se convirtió en mi libro favorito también por la experiencia personal que tuve con él, por el cambio que significó en mí en una etapa cuando yo era un jugador de club, cuando tiene unos 1500 puntos de Lofide, me hace, no puedo recomendarlo, o sea, no pudo haber mejor momento para leerlo, así es que lo recomiendo, cuando tiene 1500 puntos de Lofide y quieres adentrarte más en el ajedrez, es un libro maravilloso para abrir realmente esta visión hacia lo que es el ajedrez y el pensamiento ajedrecístico, estratégico de verdad, entonces vamos a ponerlo con jugadores ocasionales, me encantó haberlo leído aquí, aquí bueno, tengo la portada clásica en español, este libro Rosita, todo un clásico y tenemos ahora, ya estamos por terminar, nos quedan tres libros, todos muy interesantes, tenemos ahora el de Fundamental Chess Endings, finales de ajedrez esenciales, fundamentales, no se refiere a que sean básicos, sino a que son importantes, estos, por eso digo más esenciales, lo traduciría un poco así, de hecho en el vídeo no recuerdo exactamente cuál fue la traducción que hice, porque no se ha traducido al español, pero bueno, lo importante es que son finales importantes, este es el libro que hubiera sido seguramente el que habría que leer, el que habría que tener, si no hubiera llegado Jesús de la Villa con su magnífico libro, en realidad, si no fuera por Jesús de la Villa se lo hubiera puesto en su sitio, pero que vamos a decir, hay que ser sinceros y en mi opinión, Jesús de la Villa mejoró mucho este libro, este libro está muy bien, es excelente, es mucho más grueso, tiene más información, pero el de Jesús de la Villa es más práctico, es más ameno, no le quita valor a este libro, por supuesto, pero teniendo los dos para elegir, si tenemos un nivel de 1900 puntos de los FIDE, estamos entre 1800, 2100, pues desde luego yo elegiría el de Jesús de la Villa, aún así yo he leído los dos, y si por ejemplo ya has leído el de Jesús de la Villa y quieres ampliar un poco más, quieres tener más información sobre finales, no sobre los 100, yo creo que es un buen libro para seguir, es excelente, pero claro, leerlo todo de principio a fin o estudiar los finales aquí, si bien son instructivos y están bien, yo me quedaría, si no tuviera más de, igual si ya tienes más de 2100, es que si no, lee primero el de Jesús de la Villa, si has leído el de Jesús de la Villa y quieres más libros de finales, lee este, si no tienes el de Jesús de la Villa y tienes este, está perfecto, vamos a suponer durante un momento que el libro de Jesús de la Villa no existiera, pues yo creo que leer este libro igual con unos 1900 puntos de alofide hubiera estado bien, 2000, hay una foto, donde Carlsen está leyendo este libro y lo tiene bastante maltratado, pero bueno, ahora será un poco difícil de encontrar porque realmente la foto no va sobre el libro, va sobre las cosas, pero se ve que lo tiene y que lo ha utilizado mucho, así es que desde luego, según el uso que le demos, jugadores avanzados también puede servir mucho, aquí hay muchos finales que según ni recuerdo ni me sé bien, entonces de ahí para arriba, pero yo diría que entre jugadores avanzados y expertos, si no has leído finales con 1900, 2000 puntos de alofide hubiera sido bueno leerlo, si ya has leído Jesús de la Villa y quieres ir con los finales, pues es una buena opción, vamos a ponerlo en avanzados, pero si han leído Jesús de la Villa igual y hasta que estés en experto, pues te lo puedes reservar, aquí ya me ha ampliado la pantalla por aquí, bueno, vamos ahora con, quedan dos libros, uno de los libros más famosos, el de ajedrez de torneo de Bronte, que luego resulta que hay muchas historias que no sé si sean verdaderas o falsas porque no he leído a profundidad, pero parece que no lo escribió Bronstein, sino que sí fueron sus comentarios, sus ideas, pero escritos por alguien más, que ahora no recuerdo el nombre, en fin, historias que hay por ahí, parece que el mismo Bronstein en algún momento lo reconoció, lo dijo, no sé bien cómo están todas esas historias, si alguien lo sabe, bueno, de hecho ya en los comentarios sobre este libro nos han explicado un poco, ahí los puedes ir a mirar, en fin, ajedrez de torneo de Bronstein, habla sobre el torneo de candidatos de Zurich 1953, uno de los torneos más fuertes e interesantes de la historia, y bueno, es un libro muy, muy bueno, muy interesante, que puede ayudar a muchos niveles, de hecho un maestro internacional de Barcelona me comentó, poco después de sacar el vídeo, que él a los seis meses más o menos, si no recuerdo mal, después de leer el libro consiguió sus tres normas de maestro internacional, lo cual no quiere decir que te lo leas y en seis meses vas a ser maestro internacional, seguramente hacía otras cosas ya estaba cerca, pero él tiene mucho aprecio por el libro, consiguió sacarle mucho provecho, dijo que aprendió muchas cosas y de igual manera es un libro del cual muchos jugadores de club o muchos jugadores avanzados han aprendido mucho, yo también he aprendido mucho, tiene consejos muy interesantes, comentarios muy atinados y bueno, yo creo que para sacar el máximo provecho, el riesgo del jugador de club o el foro ocasional que lee este libro es que son pocos comentarios, en una página y media más o menos o en dos te ves una partida, entonces son muchas partidas y son pocos comentarios pero importantes, pero si no les ponemos suficiente atención acabamos el libro sin haber aprendido nada, vamos viendo, entonces yo creo que hay que ponerle buena atención y tal vez esto sea más fácil para ya jugadores avanzados, tal vez leerlo con 1900 puntos de lo feed en 1800 también estaría bien pero unos 1900 y concentrándonos muy bien en los conceptos que dice intentando entenderlos, interiorizarlos y sacarles provecho yo creo que jugadores avanzados, 1800, 1900, 2000, si diría que vamos a poner que con 1900, 1950 me hubiera encantado leer este libro, un clásicaso y tenemos que ya se ha llevado la delantera y tenemos el último libro del vídeo que es el de cómo estudiar ajedrez por tu cuenta, un libro muy interesante del gran maestro Davorin Kuljasevi y entonces este libro nos enseña pues todos los aspectos que son importantes para estudiar ajedrez por nuestra cuenta, para estudiar y entrenar que es algo muy común, no todo el mundo tiene un entrenador y queremos pues también mejorar, queremos leer libros, queremos hacer cosas entonces pues nos ayuda a ver desde el enfoque que tenemos que tener, la actitud, las fuentes, la manera de organizarnos, a qué aspectos debemos dar importancia, entonces es un libro muy interesante, está hecho para quien trabaja y quiere trabajar en serio, ¿no? Entonces si bien es verdad que muchos de los jugadores que más tienen dudas sobre cómo estudiar ajedrez por su cuenta son los jugadores que son de club o que son ocasionales o que comienzan, en realidad yo creo que es un libro para que ya tienen más experiencia y va a trabajar serio, ¿no? Es más para optimizar tu manera de trabajar o de estudiar y yo creo que es genial por ejemplo para cuando estás dispuesto a meterte 30 horas a la semana a estudiar ajedrez o 20 y tantas, por lo tanto yo creo que con unos 2,100 puntos de Elofide, ¿no? Porque igual si desde antes estás dispuesto le puedes sacar provecho, pero no sé, a lo mejor entre los 2,100, 2,200, 2,000 es cuando cuando si quieres seguir es igual cuando buscas más momentos para ponerte en serio, si bien hay que decir que yo cuando tenía como 1,500, 1,600 en unas vacaciones me puse ahí 6 horas diarias y con eso mejoré muchísimo solo en unas vacaciones, pero pero bueno, el cómo estudiar ajedrez por tu cuenta definitivamente yo creo que me hubiera gustado leerlo mucho con 2,100 puntos de Elofide, está igual ahí en la frontera entre avanzados, expertos, 1,800, 1,900, también ya se le puede sacar mucho provecho si se va para para arriba, es difícil, este está, si se pudiera poner en medio, si se pudiera poner en medio, a ver, expertos, pero muy, es que todos, si al final de cuentas quieres tu ir ajedrez y quieres optimizar, aunque tengas 2,200, 2,300, pues mucha gente no puede sacarle mucho provecho, este es el más difícil quizá de ponerlo, lo voy a dejar aquí en medio, entre los dos, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, a ver, como lo ponía por ahí 2,100 un poco más, vamos a ponerlo desde aquí pero que sepáis que puede estar entre las dos, ¿no? Entonces, un gran libro, yo creo que, que bueno, que hemos hecho, hemos hablado varios libros de todos los que tenemos ya analizados en el canal, por supuesto, habrá después más libros y a la hora de analizarlos, pues intentaré también agregar este, este punto de en qué momento me hubieran parecido como más, más, más precisos, el momento más, más importante, en el que más me hubiera gustado leerlos, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, recordad darle like y compartirlo, suscribiros al canal, dejar en los comentarios vuestra opinión, hablarme también de otros libros, qué opináis y en fin, eso es todo, un saludo, mucha suerte y hasta pronto.